¡Suscríbete! 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 Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' las catas de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores ¡Súbelo, que esto es barrio, Fido! Tenemos que yo algo pendiente Tú me leves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me leves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar ¡Duro! Todos los que tienes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dónde me encanta la gasolina Dame más gasolina A mi gata le gusta la gasolina Dame más gasolina A mi gata la gasolina Dame más gasolina A los locos mucha gasolina A los locos mucha gasolina A los locos mucha gasolina Pump up the jam, pump it up While your feet are stumping And the jam is pumping Look ahead, the crowd is jumping Pump it up a little more Get the party going on the dance floor See, cause that's where the party's at And you'll find out if you do that I want a place to stay Get your booty on the floor tonight Make my day I want a place to stay Get your booty on the floor tonight Make my day 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 Pump up the jam, pump it up While your feet are stumping And the jam is pumping Look ahead, the crowd is jumping Pump it up a little more Get the party going on the dance floor See, cause that's where the party's at And you'll find out if you do that Oh, I want a place to stay Get your booty on the floor tonight Make my day Oh, I want a place to stay Get your booty on the floor tonight Make my day Make my day Make my, make my, make, make my day Make my day Make my day Make my, make my, make, make my day ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!